Bienvenidos a un novio chicos, esta es la segunda fase del torneo de un 1 y bueno, primera hice 6-4 y segunda pues 7-3, entonces voy a pasar a bracket y eso 100% porque mirad, una vez que me voy a enfrentar con uno de los primeros muchachos, no os testo muy bien, pero bueno, 100% creo que voy a pasar, que no hay ninguna duda, pero bueno muchachos, os voy a explicar como fueron las partidas, las que gané y las que perdí, las que gané, pues la gané muy sanamente, jugué con, no creáis que jugué con Botaka, jugué con unos puros pro players, pero no sé de dónde saqué una inteligencia increíble, pero bueno, esta de aquí, la quinta partida que perdí fue porque me estaba haciendo salvada y me dio bug jump, que no sé, siempre se me buguea bro, luego gané dos y otra me eliminé, ya no me acuerdo bien por qué, luego gané y luego me eliminé, pero tío, había jugado tan bien, mirad, me tocó contra ese de aquí que será polaco porque se llama Szymonek y bueno, es polaco muchachos y ha hecho 8-2 y está segundo, si no nosotros estaríamos segundos muchachos y bueno, habíamos perdido con el cobo, mirad, yo le había pegado un puño que él se tenía en un bloque, en bloques legendarios muchachos, que él casi no podría hacer nada muchachos, porque allí ya no se salvaba, yo le metía puño y ya se moría porque allí era una salvada casi imposible de hacer y encima cuando se la hacía ya era 100% estaría muerto, pero yo quise volver normalmente, creía que me iba a dar tiempo y entonces en vez de hacerme la salvada porque de los lados que estaba era mil veces más fácil, en vez de hacerla quería pasar y no me dio tiempo y bueno, acabé perdiendo, si no me quedaría 8-2 y jugaría contra, bueno, uno de los últimos, pero bueno, aún así vamos a darlo todo en brackets, pues bueno, no olvides dejarme su vuelto de casto y suscribiros con la campañita, nos vemos en la próxima y chao.